En el marco de la implementación del Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas, el Gobierno Regional, la PULIMAT, concluyó con la elaboración de su Plan Operativo Institucional 2015. El Diplomado en Gestión de Finanzas Públicas, que organiza la cooperación Suiza-SECO a través del programa GFP Subnacional, fue clave para el desarrollo de las buenas prácticas y el fortalecimiento institucional de la sede y unidades ejecutoras del Gobierno Regional, la PULIMAT. Ha sido una excelente herramienta de trabajo para todos, porque ha permitido que todos los conocimientos impartidos en ese, en el Diplomado durante todas las sesiones, ha hecho de que de repente nos demos cuenta de muchos errores que hemos venido cometiendo a lo largo de nuestra trayectoria de trabajo. Si bien es cierto, tenemos la experiencia, los años de trabajo, pero los conocimientos los hemos ido dejando de lado. Este Diplomado ha permitido actualizarnos y más con lo que han impartido todos los profesionales que han venido a darnos sus clases, ha hecho que nos demos cuenta de que sí, estábamos cometiendo ciertos errores en las funciones que veníamos desempeñando. Nos están acompañando ahorita, por ejemplo, en lo que es la elaboración del saneamiento contable, que es un proceso que estamos a punto de culminar este fin de año. Que tenemos problemas, los tenemos problemas. Son de años atrasados desde el año 99 a la fecha que hay que hacer una actualización de mucha información, pero que sí venimos recibiendo el apoyo necesario. Adicionalmente, eso se está haciendo lo que es la programación de actividades dentro de toda el área de lo que es el gobierno regional en sí. Y nos ayuda de repente, en determinada forma, a tomar decisiones que sí van a permitir a futuro corregir, mejorar y de repente afianzar de mejor manera todos los procesos administrativos que venimos teniendo a la fecha. Especialmente en lo que es programación de actividades, que es un cuello de botella, podemos decir así, para la toma de decisiones en determinadas cosas. Y más relacionado, y en el paso de este tiempo me doy cuenta de que lamentablemente las áreas principales del gobierno central no están concatenadas, digamos, todos los sistemas. Por ejemplo, el sistema de SEACE no habla la misma versión del SNIF, no habla la misma versión de presupuesto. Y los gobiernos regionales como entes subnacionales estamos pues amarrados, digamos, a que tenemos que responder a esas disposiciones. Pero con la ayuda de este curso y de la cooperación que viene siendo parte del gobierno regional ahora, nos damos cuenta de que sí podemos hacer algo. Y de repente dar alternativas de solución al gobierno central, ¿no? El principal reto para mí, desde mi punto de vista, en principio uno, nosotros tenemos que entender que los gobiernos regionales tienen un grupo humano de personal nombrado, que si bien es cierto no somos ni muy jóvenes ni muy mayores, pero sí tenemos la personalidad ya prácticamente definida y nos resistimos a determinados cambios. Yo pediría en este caso, y sería creo algo fundamental, de que se trabaje a nivel de personas, se haga cursos, talleres, para que se, un poco como que se cambie la opinión y la percepción de las personas mayores a las que estamos, así como del resto de la gente, ¿no? Y que se trabaje a nivel de personas, para ver que en realidad debe de haber un cambio. Nosotros estamos dispuestos a hacer el cambio, pero si no tenemos, muchas veces se dice que es actitud de personas, ¿no? La actitud de personas depende mucho. Si una persona tiene la actitud y la forma y quiere pensar positivo a futuro, se va a lograr algo. Si no tenemos buena actitud de personas, no vamos a lograr nada, por mucho que tengamos N capacitaciones en distintos temas y de distinta manera. ¡Suscríbete al canal!